Profe Gacel La situación en el mapa de las placas tectónicas Según la tectónica de placas, la capa más externa de la Tierra es rígida, pero no constante, por lo que está constituida por una sucesión de mosaicos entrelazados. Sin embargo, estos mosaicos, conformados por diferentes placas individuales, están en continuo movimiento relativo, generando una serie de fenómenos de creación o destrucción de corteza, dando forma a la superficie del mundo que conocemos, desde islas y continentes, hasta montañas, mares y océanos. Así, las diferentes placas tectónicas son unidades geológicas básicas que van más allá de la dualidad continente-océano. Estas varían mucho en tamaño, y en el tipo de corteza implicada, ya que en una misma placa puede haber corteza continental, y oceánica. A continuación, vamos a situar en el mapa las principales placas tectónicas. En primer lugar, localizamos la placa africana. Luego tenemos la placa sudamericana. La norteamericana. La placa euroasiática. La australiana. La placa pacífica. La antártica. La placa arábiga. La placa india. La placa de Nazca. La del Caribe. La placa de Cocos. La de Juan de Fuca. La placa de Escotia. Y por último, la placa filipina. En resumen, si hacemos un repaso rápido tenemos, la placa africana. La sudamericana. La norteamericana. La norteamericana. La euroasiática. La australiana. La pacífica. La antártica. La arábiga. La india. La de Nazca. La del Caribe. La de Cocos. La de Juan de Fuca. La de Escotia. Y la filipina. También existen una serie de suplacas tectónicas, entre las que destacan, la suplaca de sonda. La suplaca china. La de Amuria. La de Ojozc. La suplaca somalí. La de Papúa. La de Anatolia. La del Egeo. Y finalmente, la suplaca adriática. En definitiva, en la actualidad se catalogan hasta 15 placas tectónicas principales, como las que observamos en la imagen, correspondiente al límite entre la placa norteamericana y la euroasiática. Y hasta 9 placas secundarias, o subplacas, que tras estudiarlas en profundidad, y dependiendo de su evolución, podrían acabar por convertirse en el futuro, en placas principales. La de Antioquia. La de Antioquia. La de Antioquia. La de Antioquia. Gracias.